El día de hoy reaccionaremos a la carrera más épica de Stickmans, pero antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar el color del Stickman que crees que gana esta carrera. Muy bien, comenzamos justo por aquí, esta carrera va a ser sumamente épica y en esta ocasión los Stickmans llevan saltadores, en este caso mi apuesta es por el color cian, estoy seguro de que esta vez si va a poder ganar. Esperemos que si también tenemos de todos los colores, naranja, rojo, azul, morado, verde, amarillo, de todo, vean los Stickman van muy bien y de inicio no hay ningún tipo de obstáculo, aunque por aquí tal vez se podría mover algo eh, si vean esto se va bajando, vean pobre azul va hasta atrás, eh se puede eh, donde va el cian, el cian va muy bien, vean esas mini trampas, no puede ser, no cian, eh cian no, no tan atrás, eh se puede, se puede, se puede, vean no se van a atorar ahí, no se atoraron dos, tres. No, se quedan ahí, se quedan ahí, no, 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 un azul menos, no puede ser, no, se queda aquí, se queda aquí, no, 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 vean el verde feo, no ya murió, olvídenlo, eh, importante, el naranja lo está haciendo muy bien, tremendo corredor, es muy muy bueno, ahora también el azul va muy atrás, también el gris y el verde, la cosa se puede poner muy fea, vean el verde limón va bastante bien, también el multicolor, el rosa, el otro rosa, van de 10, ahora aquí se puede quedar alguien atorado, vean, eh, oh, Lo están haciendo genial, eh, el cian, cian, un poquito más rápido, no, el morado, el morado, el morado y el naranja y el azul van, no, no, cian, cian, no, se puede, no puede ser que aguante, cian, no, no, vean, ahora empiezan a caer como no se pedazos de plastilina, esto puede hacer que algunos corredores se atracen, esto podría salir muy mal, eh, vean, uy, casi, casi, el naranja casi se queda atrás, no puede ser, en serio, Esas bolitas de plastilina como estorban, el naranja remontó de manera tremenda, uy, no, cian, ah, ah, no, 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 de nuevo, no puede ser, es que se atora con eso, rayos, y el amarillo liderando, eh, lo está haciendo genial, ah, de momento van todos bien, pero casi se quedan algunos, se quedó el azul, no, oh, no, oh, no, lo logró, no puede ser, buenísima, se queda el morado, se queda el morado, se queda el morado, el morado y el azule, no, el azul ya no tiene con qué correr, Bien, F por el azul, eh, se va a quedar atrás sí o sí, no, no, el azul, adiós, adiós, ah, perdidísimo, por aquí tenemos al morado, igual se puede llegar a trazar, se atoró, se atoró, se atoró, morado, tú puedes, no, el morado se va a quedar ahí, eh, el multicolor igual va muy atrás, vamos, morado, ten cuidado, eh, bien, se puede, no, vean, el gris, el gris se quedó ahí, se quedan dos, eh, uy, lo salvó, lo salvó la plastilina, quién lo diría, tremendo el gris, estuvo a punto de, de no llegar, eh, de morir, no, 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 Ah, 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 ¿vieron eso? No puede ser, de momento todos lo están haciendo muy bien, el gris es el único que va atrás, pero tal vez puede remontar, también muy importante el blanco liderando, y vean, no, ok, cuidado gris, eh, aire, ay no, ay no, ay no, no, ah, qué rayos, qué rayos gris, eso no tiene sentido, el gris es muy mágico, o sea, qué rayos con él, lo está haciendo genial, Ahora, por aquí, uy, casi, casi, ya como tal no hay tanto obstáculo, de momento es una, no, 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 esto va a ser horrible, esto va a ser horrible, alguien se tiene que quedar aquí sí o sí, eh, el azul, tal vez el azul o el gris, en unos cuantos instantes alguien se va a quedar, vean, el verde, lo sabía, no, 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 verde, rayos, ay no, ya no tiene con qué saltar, se va a quedar ahí, se va a quedar ahí, no, no, F, vean, no, pobrecito, adiós al verde, lo sabía, vean, quedaron sus brazos, qué, rayos, ah, a continuación, tal vez el gris pueda llegar a perder, eh, lo veo muy atrás, oh, lo hicieron genial, lo hicieron genial, no puedo creer que hayan aguantado tanto, y vean, uy, si alguien se queda aquí, la va a sufrir, eh, el morado, no, F por el morado, F por el, no, no, ah, ah, lo logró, no, se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, ah, adiós al morado, no puede ser, ahora el último es el rosa, la pregunta es si el rosa logrará remontar, porque la verdad es que no creo, no, ah, bien, eh, no puede ser, pobrecito, ah, ah, rojo, 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 no, 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 se va a quedar atrás, se va a quedar atrás, no, ah, ah, lo logró, lo logró, no, rojo, F, F, no puede ser, bueno, hay dos rojos, pero era un rojo, que es lo importante, ahora, muy importante, el 100, sigue vivo, mi apuesta de momento va muy bien, eh, ok, cuidado, bien, el naranja y el otro naranja están muy atrás, el otro naranja se va a quedar, estoy seguro, estoy seguro, se tiene que atorar, se tiene que atorar, se atora ahí, casi, casi, aquí, aquí, se atora, se atora, adiós, adiós al naranja, oh, no puede ser, buenísima, no, 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 adiós al gris, ah, había como dos grises, no puede ser, ah, el morado va de primera, vean esta zona, esta zona puede llegar a ser muy peligrosa, eh, si alguien se llega a atorar, se va a quedar atrás, se va a quedar súper atrás, estoy completamente seguro, ahora, no, 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 vamos, Ian, tú puedes, vean el amarillo, el amarillo en solitario lo está haciendo muy bien, de primero, what, es buenísimo, nah, tremendo el amarillo, vean, uy, qué ventaja, uy, casi se queda uno, no, puede ser otra vez esas cosas, rayos, no, no, vean el multicolón, el rojo, el rojo, el rojo, qué rayos, se iba levitando, ah, aquí se puede quedar alguien, eh, tal vez, tal vez, el blanco, el blanco, adiós al blanco, adiós al blanco, pobrecito, no, de ahí ya no va a avanzar mucho, o sea, el blanco lo está haciendo genial, pero pues no va a llegar muy lejos, ahí se queda atorado, F por el blanco, súper F, no puede ser, vean esta zona, puede llegar a ser muy peligroso para los que van atrás, por, no, el multicolor, el multicolor, iba adelante, iba adelante, no, ah, lo logró, no, 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 el café, F, no, también se va a quedar, el café y el multicolor no creo que lo logren, eh, en definitiva, miren, se quedan ahí, se quedan, se quedan ahí, no se quedan, no puede ser, no, 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 que aguante, no, F, ahora sí se queda alguien, no, 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 qué rayos, oigan, lo hicieron genial, de momento lo están haciendo muy bien, eh, o sea, no entiendo cómo lo lograron, pero lo lograron, en definitiva esta carrera está siendo muy buena, eh, el azul, el azul, el azul, no, F, uno menos, uno menos, uno menos, a, no, puede ser, pobre azul, rayos, en serio, creí que lo estaba haciendo muy bien, pero el azul ya se quedó, atrás, 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 vieron lo que le pasó al multicolor, no, otra vez, no, 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 ah, 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 sí, se queda, se queda, se queda, casi, 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 el multicolor es buenardo, eh, lo está haciendo genial, pienso que puede llegar a la meta, el morado ya se quedó, eh, o no, o no, no, sí, sí, adiós, 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 morado, el morado ya no pasa, F, adiós al morado, no puede ser, rayos, Uy, se queda, no, 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 multicolor, qué, qué, qué es eso, no puede ser, ah, si se clavan ahí, en serio, se pueden hacer muchísimo daño, o se pueden llegar a trazar, eh, es horrible, ah, de momento el Sian está liderando, lo está haciendo muy bien, alguien se queda aquí, ah, ah, eh, qué rayos con el multicolor, no puede ser, está bendecido, lo está haciendo muy bien, ha estado a punto de morir varias veces, no entiendo, eh, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, eh, es demasiado buenardo, qué rayos con el multicolor, lo hace simplemente genial, bueno, hay dos multicolor, no, pero bueno, lo importante, hay uno que está sobreviviendo mucho, uy, 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 casi, 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 el rojo, no, 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 rojo, F, F, se quedó bugueado, pobrecito, eh, na, tremendo el rojo, uy, por aquí, se puede quedar alguien, eh, Sian, tú no te vayas a quedar, que necesito que ganes, necesito ganar al menos una de estas carreras, vean, el Sian lo hace genial, bien, perfecto, y por aquí se puede quedar alguien, eh, el multicolor, adiós, F, ok, queda un multicolor, ah, no, es blanco con negro, básicamente, bueno, uy, no, hielo, no, 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 amarillo, adiós, ah, casi, no, Sian, 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 ah, 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 por poquito, por poquito, no puede ser, rayos, el rosa, eh, el rosa se queda, y el Sian, el Sian, no, no, Sian, ah, rosa, adiós, Sian, tú puedes, tú puedes, tú puedes, no, 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 No puede ser, no, no, no No, no, no me la creo, no me la creo Qué final, esto ha sido de las finales Más épicas que hemos visto en una carrera De Stigmans, vean, no, no, no Ay, casi, bien, Sian, tú puedes Tú puedes, tú puedes, tú puedes, el multicolor también lo puedes También lo puedes, se quedó uno, se quedó uno El naranja feo se quedó, ah, el amarillo También se puede quedar, Sian, tú no lo hagas No, 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 casi, casi Casi, casi, ah, quedan cuatro Quedan cuatro, los cuatro ganarán, ojalá Que sí, lo están haciendo muy bien Demasiado bien, vamos Sian Uf, ah, ok, amarillo Verde, Sian, no, 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 no Ah, 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 ah Bien, ah, lo logró Amarillo, corre por tu vida No puede ser, no puede ser, qué locura Yo creo que van a ganar los cuatro Tal vez se puede, bien, vamos Vamos, 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 no, no, no Abrillo, ah, 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 casi Casi, 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 no, 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 multicolor No, qué rayos, son muy buenos Los cuatro que quedan son demasiado buenos Se gana, se gana, se gana, se gana Se puede, verde, verde, corre Vamos, mientras el Sian gane Los demás también me importan Pero no tanto, ¿saben? O sea, el verde se puede quedar, eh Sian, no te vayas a quedar Amarillo Amarillo, tú puedes No puede ser Es que los cuatro lo han hecho muy bien No quiero que nadie pierda Ah, vamos Vamos, que se puede, vamos, que se puede Mientras vayan adelante todo bien, eh O sea, esas cosas no les van a hacer nada O tal vez a ti sí, verde Casi, 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 casi No puede ser que aguante Eh, lo van a lograr Estoy casi seguro, estoy casi seguro ¿Dónde está la meta? Ya deben de estar súper cerca Vamos Vamos Se logra Se súper logra, eh Bien, ¿o no? ¿O no? Espero que sí Espero que sí Bien, bien, vamos Vamos Solamente es una bajada No Ye, 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 ganaron los cuatro Ganaron los cuatro Nah, tremendo Esto es un ye, ye ¡Gracias!